¡Hola! ¿Qué tal gente sin barrera? ¿Cómo están todos? En el día de hoy vamos a hacer un vídeo que ya lo vieron en uno de los vídeos pasados que fue el de reaccionando al Condor Rojas, pero esta vez ¿a quién vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar al mejor o uno de los mejores volantes centrales, mixto, interior por derecha, por izquierda, un polo funcional, al gran rey Arturo, el indestructible Arturo Vidal tras la gran actuación ante la selección peruana. Vamos a ir ganando el choclo uno por uno con los jugadores y vamos a analizarlo sin exagerar mucho porque de verdad que Arturo Pipe no merece que uno exagere porque la cancha es un crack, es un monstruo y de pronto sobran las palabras. Antes de comenzar este vídeo los invitamos a todos y todas a que nos sigan en nuestro Instagram sin barrera oficial para que disfruten todo el contenido noticioso que les ofrecemos en nuestra plataforma. Bueno, yo te voy a invitar a ver, antes que nada, antes de que la reacción general, los dos goles que metió Arturo contra Perú que fueron pero extraordinarios y donde, como tú dices, donde dejen las arañas metieron la pelota, el ángulo mal, el ángulo imposible. Así que vamos a comenzar con la reacción. Acá está el primer gol contra Perú, golazo. ¿Te puedo contar algo? Yo vi la práctica, el trabajo precompetitivo de Vidal y antes del partido me fijé y le regó varias veces, pero dos veces compadre al travesaño, entre travesaño y parante izquierdo. Conversaba con alguna gente cercana a la selección y me decían que él en los entrenamientos busca mucho esto. No, y acá vamos a ver también yo, algo tuve que haber visto, que yo de este video que es de VR Editor, que es un suscriptor del canal, así que le he mandado salud y lo dejo acá. Pero acá también se ve en Alcacha, mira, la polera. Acá también se ve que Arturo Vidal sinceramente es de otro mundo y en varios goles la meta ahí mismo. Bueno, sí, a ver, cualidades de Arturo ustedes las conocen, todas, todas, mira, es un guerrero, es un tipo, mira, cómo anticipa, cómo extrae el balón. Pero además, fíjate que antiguamente los volantes de corte eran de corte, les costaba mucho entregar y distribuir fútbol. Vidal se constituye entonces en la historia del fútbol chileno, desde mi punto de vista, en el mejor de la historia, ahí con Elías. No vamos a entrar en ese tipo de comparaciones, pero es el mejor volante de la historia, en algún minuto estuvo nominado dentro de los 15 mejores volantes del mundo. Y llama la atención poderosamente que a su edad, con dos Copas América, con tantos partidos, con tanto trajín, compadre, siempre está, no se lesiona nunca. No, es sinceramente un monstruo. Bueno, como ustedes saben, Arturo Vidal estuvo un puente. Mira, es que estamos viendo las recuperaciones de Vidal, mira, limpito. Yo creo que vuelva... Tiene manés, es serio, es serio. Mira, quirúrgicamente. Bueno, ahí son las del Barcelona, pero recordemos que estuvo en Colo-Colo, estuvo después en el Bayern Leverkusen, en la Juventus, que ahí se ven algunas jugadas también. Después pasó... Mira, mira esa. ¿A qué equipo pasó después de la... Al Múnich. Al Múnich y después al Barcelona. 35 millones de dólares lo compró el equipo bávaro, 35 palitos verdes. Ojo que en algún minuto te voy a tirar algunos datitos, le voy a tirar algunos datitos de... Ahí, bien desconocidos. En algún minuto un técnico lo quiso dejar libre en Colo-Colo, quedó libre. Y en esa gran campaña del Vichy Borges en la Copa Sudamericana, Borges se entera y le dice cómo está libre. Y ahí lo integran al... Al primer equipo. Otra historia cortita de Vidal, me contaba Hugo González en algún minuto. Él llegó un poquitito tarde en el entrenamiento, se venía en bicicleta de San Joaquín. Bien. Y disputaban una final con la Universidad de Chile. Y lo dejan en el banco. Y Vidal le decía ya a los profes, quiero jugar. Y iban perdiendo 3-0. Le dijo, ¿sabes? Le dice Vidal a Hugo González. Técnico de la juvenil, o sea, en el partil de Colo-Colo le dice, ¿sabes qué? Si no me ponés, le dijo, o sea, si me pones yo te doy vuelta al marcador. Y le dieron 3-0. Si me pones, si no me retiro el fútbol. Hugo González dijo, me molestó tanto por no decir otra cosa. Tanto. Echó a la cancha, empató y ganó. No, estamos hablando de un jugador súper dotado con muchos títulos, con muchos títulos a su avera. Claro, claro, mira, por ejemplo voy a mencionar los de la Juventus, que fue la Serie en el 2012, la Supercopa Italiana en el mismo año, la Serie 2013, Supercopa Italiana 2013, Serie 2014 y 2015 y Copa Italia 2015. O sea, solo en un club ganó 7 títulos. Absolutamente. Y fíjate que yo en algún momento también conversé con algunos cercanos, yo no soy amigo de los futbolistas, cercanos me decían, tras la Juve seguramente se va a ir a China. Y aparece lo del Barcelona. Lo que pasa, el Barcelona es titular. Lo que pasa es que Vidal tiene algo que adolecemos, me incluyo de pronto a los chilenos, que es la cabeza dura, es un tipo de ganador. La mentalidad. Hay un tema de mentalidad de estos chicos de la selección que es muy ganadora. Ellos, fíjate ellos, hablo de ellos cuando hablo de Gary Medel, de Alexis, de Vargas y de otros más. Bueno, Vargas no estuvo en el Mundial de Canadá, esto fue hace 13 años atrás, decían, queremos ser campeón de algo, queremos ir a ir a morderle a la oreja a los brasileños. Hay un tema de actitud, de ser ganador, no de agrandado, que no se entienda mal. Y Vidal representa eso, cuando uno habla de la garra al temple, pero no tan solo la garra al temple, oye, o sea, en definitiva tiene que ser bueno para el fútbol. Claro. ¿Ah? Y no bueno para la pelota. Y si yo te preguntara, ¿qué virtud le ves a Vidal por sobre todos los demás volantes? Mira, quite, anticipo, porque una cosa es quitar y lo otro es cometer permanentemente falta. El sentido de la obicuidad, es decir, el tipo siempre está bien ubicado, que puede jugar como volante central, puede jugar como volante mixto, rompiendo. En algún minuto alguien dijo, y puede ser que termine como defensa central. Claro. Es un tipo que te puede jugar en un rombo, como punta de rombo. Porque, ojo, Vidal no es esto solamente. Vidal no es el tema físico. Tiene una genética increíble, no sé dónde, una genética extraordinaria. No es el tema del cuánto recorre la cancha en 90 minutos, sino el cómo recorre la cancha. Sabe muy bien cómo moverse. Sabe moverse, es un tipo experimentado. Por ahí, no sé si habrá pasado yo, pero ayer vi un video donde trancaba literalmente, como en dos oportunidades trancó, pero hasta con la cabeza, o sea... Mira. Pero si mira cómo... Pero no es un tipo malintencionado, porque de pronto hay jugadores que se barren y van con todo. No es un tipo. Es un tipo que maneja, por eso digo yo, es un tientista. Cuando se habla de la polifuncionalidad en el medio campo, se habla que puede jugar, hoy día se habla de interior, volante por la izquierda, interior. Por izquierda, por derecha, es un 9 y medio que llega al gol porque Vidal tiene gol. O sea, con los dos goles que le hizo a los peruanos. Claro. Por acá tengo, yo que estoy viejito, tengo la lista de los goleadores de la selección. No siendo un centro delantero, ¿no? Está metido entre los primeros 5, ¿no? Alexis, 45, Eduardo Vargas, 38, el Gran Matador, 37, Iván Zaborano, 34. Claro. ¿Y dónde tenías? Se me perdió a... Se te perdió el rey. A ver, pero deja... No había... No, es que no lo vienes. Tenemos que hacerlo de nuevo. Eh... Es que se me perdió mal. No sé por qué no lo anoté, güey. Está Alexis, Vargas, Marcelo Salas, Zamorano y Arturo, con 31. ¿Por qué puse esa güey? Acá es que 29. Ya, encontramos el dato que se le había perdido a mi viejo. Es que había escrito otra cosa. Pienso una cosa y digo otra con la pandilla. 31 goles, 31 goles en la selección. Eh... Imagínate, superó al gran Carlos Humberto Canceli, ¿no? Es un jugador, un jugador completo. Yo quiero decir cortito, ¿eh? Eh... Que a mí me pareció súper injusto cuando de pronto dicen, ¡Ah, Vidal, el Farrero! Claro, curado. Pero si fuese curado, no estaría jugando en esos gigantes equipos. No, es que te molesta. Para los que no saben, Vidal entrena en Europa y tiene un preparador físico personal. Que estos chicos de pronto se desordenen cuando vienen a Santiago. Bueno, son humanos. Que la cagó, perdonen la expresión. Que la cagó antes de un partido importante como América. Es verdad. Pero de ahí a ponerle el sinónimo a Arturo Vidal. O sea, un jugador de este nivel, jugando a este nivel, que en algún minuto lo hizo con Messi y que lo ha hecho con los mejores del mundo, evidentemente tiene que ser súper disciplinado. Y lo son en Europa. Y acá está el segundo video, ya que este vendría siendo la última parte, que han tres minutos con videos de Arturo Vidal, que es simplemente un monstruo. Yo creo que, no sé, o sea, por algo ídolo de la selección ha jugado tantos años y parece que no se quiere ir todavía. Es que tienen folla. Imagínate, imagínate algunos datos de esta notable selección. Bravo y Poseyut llevan cinco clasificatorias. Cinco procesos clasificatorias. Cinco procesos clasificatorios. Y Vidal va pisando los talones. Lo que pasa es que son muy buenos. Mira. También tiene gol. O sea, llega el gol. Y mira, cómo es la... Tiene disparos fuera del área. Tiene quite, tiene repliegue. Mira, ahí entra como extremo por la derecha. Se la toca a Suárez. Mira, Suárez... No, toma el chocolate. ¡Toma el chocolate que paga lo que debes! Toma, cabezas. No, así es muy completo, Vidal. Yo, ustedes saben, amigos, yo a mí no me gusta asesinar... De pronto seré el peor comentarista de Chile porque no me gusta matar a los cabros. Porque estos cabros putas le han ganado la vida. Le han ganado a la cuneta, al lado oscuro de la calle. Mira, mira, mira de dónde sale Vidal ahí del rodelindo, con una historia de vida tremenda. Mira, mira, mira. Mira. Con una historia de vida tremenda. Con un sacrificio enorme de su madre. ¿Y hasta dónde llegó? Sí. No es fácil. No. Para eso tenés que hacer un superclase como este, como Messi. Como Messi, claro. Y ahí jugó. Jugó con Suárez, jugó con Messi. En Italia le iba a hablar con la cantidad de monstruos. Cuando yo hablaba de la personalidad, tú sabes que... Él llega al Leverkusen y... Y le quita los penales a Bala. Bala. Bala, que mija. El Bala. El tipo llegó y le quitó los penales. Esa mentalidad, como decía el gran gurú, esa mentalidad hay que traspasársela a los hijos. Que no es de agrandado. Nada imposible. Nada imposible. Vamos a ganar. Carácter. No mirar a nadie hacia arriba. Y eso es lo que tienen estos cabros chicos de la selección y particularmente este gran monstruo. No mezclemos la política con el fútbol. Porque Vidal quiso ir a jugar a Perú y no tenía nada que ver con las demandas sociales que estamos todos a favor de todo lo que está pasando en Chile. Que tengamos un país más equitativo. Eso. Pero el error de Vidal decir, yo quiero ir a jugar por Chile. Mira, la vuelta de la vida es figura ante Perú en partidos oficiales. Mira la convulsión que había en Perú. Es que yo creo que yo incluyo también los chilenos somos chaqueteros. O sea, es una cosa de que primero no, que se vayan después. Te amamos, Vidal. Eso es lo que se mostró. Si en el Twitter yo lo veía todo el rato y Vidal era Peroflores, Flores, Flores. Y es porque él, Kingo, o sea... El rey, simplemente. El rey, simplemente. Nada, pues. Ahí ya se está terminando. Se está terminando. Pues me quedé con gusto a poco porque ver a Vidal, ver a Vidal es él la garra, el temple, la fiereza, la calidad, la inteligencia, el cabezazo completo. El mejor de la historia. Yo creo que se encamina para ser el mejor jugador chileno de la historia. Está ahí con el gran, lo que pasa es que uno le tiene mucho cariño también al gran Elías Ricardo Ferroa, pero yo creo que yo creo que Vidal yo creo que Vidal me atrevería a decir perdón a Melías, pero va a ser el mejor jugador porque le queda camino que recorrer para ser el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Así es. Nos vamos. Nos vamos. Puta que tenga un gusto a poco. No, no, es que 10 minutos hacen muy pocos, pero vamos a hacer más de estos videos. Ya nos dimos cuenta que le encantan y aprovecho de darle las gracias porque el video del Condor Rojas con Claudio Bravo tuvo más de 100.000 visitas una locura, así que ustedes díganos a quién quieren que reaccionemos, cuál creen que podría ser el otro personaje si les gusta más este tipo de videos y nada, no sé si quieren decirlo. No, nada más queríamos reaccionar a la Padula, pero la Padula no. La Padula la metieron con los peruanos. Con trazar las peruanas yo lo respeto mucho por los hermanos de peruanos. Tuvo buena. La Padula, la Padula, la Padula, la Padula, la Padula, la Padula, la Padula. Una buena. Y que vuelvan la pareda roja, la gente de Chile cuando uno grite un gol. Oye, que penca gritar un gol sin por. Estoy que me suicida. Ya, nos vamos muchachos. Nos vemos. Vienen nuevos contenidos, estamos en la pandemia y nos vamos a invitar a un gran show antes de invitaciones. No tenemos tanto, pero nos vamos a pasar bien. Chau, chau, chau. Suscríbanse. Suscríbanse sin barrera en YouTube. Acá abajo. Chau, nos vemos.